Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 1 al 9 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? En la tierra pedregosa, donde pronto se olvida por falta de raíz. O en la zarza, donde la dejamos ahogar y morir. O si por el contrario, la sembramos en tierra buena, con buena raíz y buenos frutos. Donde la podemos poner en práctica todos los días con nuestros hermanos y con los que necesitan saber del amor de Dios. Hoy te pregunta, ¿en dónde estás sembrando tú sus palabras de amor? Y a ti, ¿qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la lección divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las once y cuarto de la mañana. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia.